Bien, Alfonso, me gustaría que hagamos un resumen de lo hablado, que son tantos temas y tan interesantes, y bueno, te agradezco de todo corazón que hayas venido, y espero que vengas a compartir también todo el contenido de tu tesis sobre el desarrollo económico en Argentina. Ah, me encantaría. Ese es el tema de tu tesis. Sí, sí, sí. Bien, así que te esperamos, con mucho gusto, aparte, sos joven, sos pensante, estás lleno de pasión, y esto es un valor que realmente a mí me da mucha, mucha esperanza. Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, resumiendo el tema del realismo político, decíamos que el realismo político es parte de esta tradición política de Occidente, que se opone al idealismo político, quizá también a la utopía, ¿no? Claro. Al pensar que hay un mundo ideal, esta cosa de hacer, como dice la Internacional Socialista, ¿no? El texto dice hacer de la tierra paraíso, ¿no? Que no se puede, no se puede. La tierra no es el paraíso ni nunca lo será. Entonces, nada, límites al poder, ¿no? Volvamos a definir un poco el realismo político, este, así, en lo que lograron estas personas mediante la inducción. Perfecto. Dale. Bueno, el realismo político comprende, ¿no? Un proceso, como dijimos, de conocimiento mayormente inductivo, ¿no? Que tiene que ver con, primero, ir a la empidia, ¿no? A los hechos, a las acciones, ¿no? A las fuentes, y luego, en base a eso, un método comparado, puede ser con distintas provincias, depende lo que uno esté estudiando. Claro. Si son países, si son personas, son sociedades, y después, luego, hacer una abstracción, ¿no? Luego viene la abstracción, y no viceversa. Claro. Que quizás es el método, mayormente, del idealismo, ¿no? De una idea moral, y quiero que encaje con la realidad de un determinado pueblo. A propósito, me acuerdo que Platón fue invitado por un tirano, creo que en Siracusa, porque que fuera a enseñarle al gobierno ideal, qué sé yo, cuando Platón, bueno, el tirano terminó metiéndolo preso, lo esclavizó, lo hizo esclavo al pobre Platón, claro, porque el filósofo piensa como filósofo, no como político, ¿no? Claro. El político es otra cosa. Y sí, son, hoy está, ¿no? Estipulado, está convenido que hay varias, varias clases de inteligencia, ¿no? Y yo creo que, bueno, Platón tenía la suya, y el, y bueno, en ese caso, el rey tenía su tipo de inteligencia. Sí, claro. En Aristóteles un poco se ve eso, él sabe diferenciar entre el, me acuerdo, en un tema que él se llama paidea, ¿no? Que es, existen, podríamos decir, así como dos clases de personas, gobernados, no gobernantes, existen dos clases de personas, ¿no? Los que saben, los grandes políticos, digamos, hombres de la política, que tienen una habilidad innata, ¿no? Pero cuando vos le, le, le explicás que, que racionalice cómo hizo determinada, eh, semejante cosa, no lo, no lo sabe explicar. Ah, mira, claro. Eso dice. En cambio, el, el intelectual, quizás sabe, lo observa el político y sabe racionalizarlo, sistematiza ese tipo de, eh, de movimiento que, que hizo, esa acción que realizó, pero si a él lo ponen, ¿no? Para conducir personas humanas, ahí, ahí patina. Ahí patina, claro. Bien. Entonces, dos tipos de, de inteligencia, como hoy se conoce contemporáneamente. Perfecto. Ahora, en este proceso de inducción, ¿a qué conclusiones llegan los, los filósofos del realismo político? O sea, nosotros hoy hablamos de, de una ley, ¿no? Que, una ley inductiva, ¿no? Que, eh, todo poder tiende a la oligarquía, ¿no? O a separarse de, de, del representado para buscar. Claro. Esa es la ley, pero supongo que, este, habrá una serie de leyes que rigen la vida política real, ¿no? De categorías, este, bueno, y, bueno, ¿cuáles serían, no? ¿Cómo, cómo, cómo, en qué consiste el realismo político? La parte de la abstracción, digamos, ¿no? No de la inducción. Claro. Bueno, tiene que ver, mucho está relacionado con la concepción del hombre como, eh, solamente en, en la dimensión, que se quede, que quede claro esto, que en la dimensión política. Sí. Eh, solamente analizan el realismo político. Es un, podríamos decir, relacionado un poco a lo que dice la fe católica, o el, la, la escuela católica, ¿no? En el tema de, eh, o el aristotélico todo mismo, ¿no? Sí. Mejor dicho así, que el hombre es como una naturaleza caída, ¿no? Ah. Entonces, eh, siempre, aunque tenga los, los mejores, las mejores intenciones, eh, va a tropezar una y otra vez, eh, yo creo que también, por ejemplo, eh, por ejemplo, en el peronismo veo algo de eso, ¿no? Solía, eh, eh, Perón, ¿no? Eh, parafrasear muchas frases de, 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 de Aristóteles, de realismo político, ¿no? La, la única verdad es la realidad. Esos son declaraciones de que era realista. Sí, sí. El caso de, por ejemplo, los hombres son buenos, pero mejor son. Mejor controlados. Mejor controlados, no sé. Eh, bien, eh. Realista. Bien realista y relacionado con esa teoría de. O sea, Perón, eh, bueno, otro hipervínculo. Dale, dale. Era, vos pensás que tenía un pensamiento realista, más que idealista. Sí, sí, sí. Así. Yo creo que sí. Él tenía también un realismo y combinado con, con cierto liberalismo, me parece. Eh. Liberalismo. Liberalismo, aunque no, aunque no, aunque no lo creas él. Sí, a ver. Fíjate que. Interesante. Fíjate que, bueno, esto me lo decía un profesor. No, 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 está bien. Sí, sí. Yo lo creo, eh. Y yo, y yo lo tomé, me pareció como, como coherente. Eh, fíjate que él cuando, eh, le pone en los, nacionaliza los ferrocarriles, le pone, él no le pone nombres de, eh, más que de liberales, ¿no? De Belgrano, Mitre, entonces, en su presidencia. Eh, y él lo que quería hacer era en realidad, eh, no un socialismo, sino básicamente, eh, lo que era la teoría burkiana, ¿no? De Edmund Burke, ¿no? El conservadorismo. Sí. Que uno dice, para impedirlas, para que se nos adelanten las revoluciones. Claro. Uno tratar de, eh, un poco reformar. Y él lo que hizo, tratar de que, bueno, que haya más redistribución en el país para, porque veía que se, veía, venía el, el peligro, ¿no? Del, del socialismo. O sea, que Perón perteneció, digamos, a la generación, eh, a la primera mitad del siglo XX, vio la Argentina conservadora y perteneció a esa Argentina. Lo que pasa es que ya no se podía sostener, este, por razones históricas, eh, el, el, la ortodoxia liberal, sino que necesariamente había que. Había que. Aceptar la intervención del Estado, en fin, qué sé yo, estas cosas, ¿no? Pero, sí, era liberal. Estaba pasando en todo el mundo, ¿no? Era que algo que, que, que sucedió solamente en América Latina. De hecho, las reformas que él hace a la Constitución, perdón, que. Sí. Creo que ni él, ni, no llega a hacerla a él, eh, tan, son reformas dentro de una Constitución liberal, ¿no? No es que cambie la Constitución como hizo Venezuela o como, no sé cómo. Claro. Sino que agarra la Constitución nuestra, a liberal, sí. Y le, le mete estos artículos de los derechos sociales, ¿no? Claro. ¿No? Sí, sí, sí. El tema de la propiedad, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, este, entonces, Perón era realista. Obviamente, sí, era realista y vio que era momento de, de innovar, porque Pareto también ahí habla de dos clases de políticos, ¿no? Los leones. Los leones. Y los zorros. Y los zorros como los astutos, ¿no? Bueno, un poco de la tradición de Maquiavelo, ¿no? Claro. Los zorros son los, son los que tienen esos, esas tendencias, eh, ¿no? De innovar. Los zorros. Los zorros tienen esa tendencia de innovar, son muy pragmáticos, no tienen flexibles, no tienen miedo al cambio, mientras permanezcan el poder, tengan la, la sartén por el mango. Bien. ¿Y los leones? Y los leones son gente, quizás, eh, o son políticos que creen más en el, en el carácter, ¿no? En la disciplina, pero también son muy virtuosos, en el sentido que tienen un hábito bastante, eh, cultivado, ¿no? Y lo que dice Pareto que para que una sociedad, por ejemplo, eh, se mantenga, o que tenga vitalidad por varios años, tiene que haber una combinación de estos dos. Qué bien, eh. De estos dos, eh, ¿no? Sí, sí, sí. Tradiciones, o estas dos, eh, entre leones y... Bueno, pero eso es realismo político. Es realismo político. O sea, no estamos hablando de una teoría abstracta sobre la relación entre producción y qué sé yo, capital, sino de personas que encarnan en forma figurada al león, al zorro. Bueno, Cristo habla de la serpiente, habla de la paloma, no sé si sabías que Cristo tiene, nuestro Señor tiene una frase así, astutos como serpientes y manso como palomas. O sea, en definitiva, el político es una persona real. Claro. ¿No? Que tiene un carácter personal con sus virtudes y de efectos y es él el que manda. No es la idea de él, sino él. Exactamente. ¿No? Sí, sí. Con su perseverancia, su carácter, y bueno, hay quien es león, quien es zorro. Exactamente. ¿No? Qué sé yo. Y si tiene una idea, porque en definitiva todos tenemos una dosis de idealismo. Obviamente. La va perdiendo, mucho dicen los elitistas, eso, lo va perdiendo en el proceso ese de camino hacia, si no está todavía dentro de la lit gobernante, en ese proceso la va perdiendo finalmente. Ah, va perdiendo, eso es triste, porque uno debería conservar. Algo de idealismo, sí. Y sí, siempre es. Sí, si no se transforma en un cínico, no sé. Y sí. ¿Verdad? Está bien, pero, bien, la verdad que los temas son enormes, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Gracias, Alfonso. Gracias por la invitación. Te esperamos de nuevo. Mucho gusto.